¡Suscríbete! A cinco cuerpos, uno y cinco que cierra la marcha, últimos metros de codo, van a hacer su ingreso a la recta final, lo hacen en estos momentos, en los palos el número tres que intenta la disparada, por fuera la busca el ocho, más atrás cuatro, siete, dos, nueve, últimos doscientos cincuenta metros, avanza por el centro de la cancha el número cuatro, que se va a adueñar de la vanguardia, resiste por dentro el número tres, últimos cien metros para el disco, vas a la delantera el número cuatro, que se distancia del tres, vas atrás, avanza el número siete, van a cruzar cuatro con ventaja sobre tres, siete, nueve, ocho y cruzaron el disco.